A finales de noviembre del año pasado, Izquierda Independiente pusimos en marcha una herramienta informática para que cualquier vecino o vecina pudiese poner sobre un mapa cuantas demandas, denuncias, quejas o sugerencias quisiera. Ubicarlas geográficamente, comentar o valorar las demandas y quejas puestas por otros vecinos, subir fotos e incluso, por supuesto, si las demandas son atendidas, pues marcarlas como resueltas. El compromiso de Izquierda Independiente era recoger esas demandas, trasladarlas al Gobierno, como en dos ocasiones hemos hecho con extensas misivas al señor alcalde, para hacer un seguimiento y tratar de que se cumpliese. Ayer recibimos en el Grupo Municipal una nota interna en la que, si bien no se responde expresamente a las demandas que se habían planteado, sí que se nos agradece la información transmitida. Se compromete el señor alcalde a analizarla para darle la mejor solución y la califica dicha información como una importante herramienta de trabajo que ayudará a conseguir un mayor nivel de bienestar. Por eso, yo agradezco esa carta. Creo que eso es lo que los vecinos y vecinas quieren de sus representantes políticos. Creo que, como representantes de la ciudadanía, estamos obligados y tenemos el compromiso de, independientemente del medio que se utilice o del canal, que se emplee, recoger, analizar y estudiar las demandas ciudadanas y tratar de darles la mejor solución posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.